Muy buenas tardes mis amores, bienvenidos nuevamente a más entretenimiento. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Karol G y esta nueva cosilla que ha publicado por allá en su Instagram que atrajo muchísimo la atención de sus fans y de quienes no lo son también como algo normal. Pues se trata nada más y nada menos que del nuevo estilo de cabello que ha adoptado Karol G. Para muchos el cabello de Karol G es algo impactante y que le ayuda a tener su personalidad y esa actitud que la caracteriza. Y bueno como todos sabemos ella se ha cambiado el estilo de su cabello, el color, el largo y muchísimas cosas de su cabello a lo largo de los años. Y esta vez no fue la excepción. Como pueden ver en las imágenes les he ido mostrando algunos de los cambios de looks más significativos que ha tenido Karol G. Entre ellos es tener el cabello rubio, ya sea rubio dorado, rubio platinado. También lo ha tenido con tonos café, ya sean más claros o más oscuros o con balayage. Y también lo ha tenido de color negro, el cual tuvo muy poco tiempo pero él lo tuvo. El punto es que sorprendió a todos hace tan solo unas horas al publicar su nuevo look con el cabello azul. Si mis amores, así como lo escucho. Publicó tres imágenes acompañadas del siguiente texto. Siempre cicalá de pieza tope, porque puede ser que con el cool mío te topes. Evidentemente ya todos sabemos a qué se refiere Karol G con estas palabras. Pero bueno, no estamos acá para hablar sobre eso, sino sobre su look. Cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Crees que este color le favorece o crees que no le queda tan bien como los anteriores? Coméntame aquí abajito cuál ha sido el look favorito que tú le has visto a Karol G. Si este video te gustó, no olvides darme tu like y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!